Ha salido la canción de Suiza, The Code, con el cantante Nemo, estáis todos gritando de que menudo temazo, yo aún no lo voy a escuchar, lo voy a escuchar ahora por primera vez para reaccionar para vosotros, me pongo los caquitos, no quiero quejar de que paro el vídeo, de que si modifico el audio mía, no sé que me voy a encontrar con el copyright, así que paciencia amigos, vamos allá. En 3, 2, 1, ya. Bueno, al inicio me gusta a falsete, welcome to the show, eso me da pie a que no pa, a empezar una performance, tipo show, obviamente, me recuerda a esas canciones, ¿no? Tipo, welcome, la de, welcome de Cristina Aguilera y todas esas que están hechas por y para abrir, pues un concierto y demás. Me mola el outfit que lleva, está aquí como de ticador del tren y pone Nemo arriba. Me está dando vibes a esta, al año pasado con Reino Unido, se me olvida el nombre. Bueno, sabéis que gracias a vos hablo. ¡A ver, a ver, a ver, a ver esto que ha sido! O sea, un coro, los vocals, el acting, que es esto, nena, que es esto, he roto el código, ¿no? O sea, nada, porque es que, o sea, a ver, lo tengo que poner otra vez, es que esto, a ver, 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 mira, justo el inicio. Es que, mira, a ver, ¿cuándo ha empezado? A ver, ¿cuándo ha empezado? A ver, ¿cuándo ha empezado a tocarse la cabeza? Aquí. He roto el código. Es que, tío, encima el vídeo está tan bien hecho, me encanta, tío. ¡Ay, no tengo ni voz! ¡La base! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí la transición ha sido rara, ¿no? Ah, vale, porque esto es una puerta y la otra. Abre una, y abre la otra. Ah, me ha parecido rara por, 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 por las ventanas, que en... ¡Hay un fallo de racón, nena! Yo aquí buscando cosas que... Bueno, aquí pasa a otra fase. O sea, esto viene a decir que tendremos cambio de vestuario en la performance. ¡Pregunto! Yo aquí haciendo mis cábalas. O sea, ahora se va, ahora se va a otro sitio donde cambia. O sea, me encanta en cada vagón que él rompe el código, que él rompe el código. Va a hacer una cosa, no solo a nivel físico, o sea, porque lo vemos con el cambio de vestuario, con el cambio de actitud, sino también vocalmente. O sea, que paridas es tolerante. Me recuerda también a... A Austria. A Pou, Pou, Pou. Ahí está. ¡Aaah! ¡Qué es lo que pasó! ¡Qué es lo que pasó, nena! ¡Qué es lo que pasó! ¡Uy, qué es lo que pasó! Que le he dado yo con la teta. Me ha agachado y le he dado con la teta. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Ay, por favor! A ver, no puedo hablar de Winner Aller, porque es que no sabemos esto en directo cómo va a ser. Pero, o sea, me explicas. Siento que estamos ante el Pou, Pou, Pou de este año. O sea, ¡qué temazo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Oh! Mira, este, este, este. Ahora viene el puente, ¿vale? El inicio del puente me ha recordado a Países Bajos. También. O sea, madre mía lo que se viene. ¡La reflexión! Ay, el billete, el billete. Espera, 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 nena. El billete es para Malmo. ¡Es para Malmo! ¡Qué pedazo de videoclip, tío! Está junto al de Bebi Lasaña, me parece. Bueno, justo al de Bebi Lasaña y el de Españita, los mejores videoclip de la temporada, nena. ¡Tremendo! ¡Guau! ¡Qué Dios! ¡Oh! O sea, o sea, o sea, hola, 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 hola. A ver, él no estaba hablando. Y el espejo, sí. ¡Ah, mira! Es que es muy bueno este video. ¡Tío! ¡Qué Dios! ¡Estoy guapo! ¡Guau! ¡Me estoy emocionando! ¡No lo entiendo! O sea, el puente va emocionado, o sea, no entiendo nada. Es una canción de muchísimas emociones. Pues igual que él, ¿no? La euforia, el relajo, el de concierto, el momento de rap. O sea, es que es... Dios, es como una canción Frankenstein, pero, o sea, a la vez es una locura de tema. Es que en directo puede ser tan bueno esto, tío. Por favor, no la caguéis, no la caguéis. ¡Dios! ¡Qué temazo, nena! ¡Qué temazo, qué temazo, qué temazo! ¡Por favor! Parezco una histérica, una loca, me la repan pinfla. Los vecinos dirán esta que grita. ¡Qué temazo, nena! Se ha marcado Suiza. Todo un acierto, además, estrenar el tema junto al videoclip, porque creo que no habría tenido el mismo impacto, solo el audio. Habría que ver Nemo, si puede... No sé si dice Nemo o Nimo, no tengo ni idea. Decidme en comentarios cómo se pronuncia. Habría que ver si es capaz de sostener esto en directo, qué tipo de performance le van a dar a Suiza. Pero, escúchame, Suiza se ha sacado para afuera. Y ha dicho, nenas, yo este año vengo a quedar bien. O sea, ¿me explicas? Yo no tenía... A ver, cuando salió ayer, es que iba un tal Nemo y yo decía, ¿quién es esta persona? O sea, no tenía cero expectativas con el tema de Suiza. Esta mañana, cuando me ha despertado la gente, va, qué temazo. Digo, venga, ya empiezan las exageraciones. Ya empieza la gente a decir qué tal, porque es que... No, no, es una exageración. ¿Qué temazo, señores de Suiza? Que ha venido, pues, obviamente, a plantarse en la final, sin ver la performance. No sé si Nemo o Nimo, o como se diga, está en alguna pre-party, para que por lo menos conozcamos vocalmente se es capaz de sostener esta canción, que vocalmente tiene muchísimas piruetas y esta canción pide ser solvente vocalmente. Habría que verlo. Así que nada, yo voy a relajarme ahora. Menudo temazo, nenas de Nemo. Y a otro que os apareció, la canción de Suiza para Eurovisión 2024. Como siempre, todo aquí abajo en comentarios. Os dejo mis redes sociales para que me sigáis también por ahí. Y nos vemos, chicos, en un rato, porque salen más canciones de Eurovisión. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.